Hola, bienvenidos a todos los amigos de internet, a los seguidores del fanpage de Alobuga, igualmente a los amigos del Facebook, a todos ellos y a toda la comunidad que se preocupa por el bienestar de la ciudad señora. Vamos a hacer un ejercicio democrático y participativo como todo lo que hacemos en esta casa periodística. Vamos a preguntarle a seis candidatos a la alcaldía que hay en el momento sobre los puntos más álgidos que tiene la ciudad, los principales problemas como movilidad, vivienda, seguridad, educación, en fin, vamos a preguntarle a todos para que usted tenga idea o una referencia de qué piensa cada uno y qué le espera a la ciudad señora cuando esta mujer que hoy coloca su nombre a la alcaldía o estos hombres que también lo colocan, lleguen a la primera magistratura de la ciudad. Le preguntamos a los candidatos a la alcaldía, ¿qué piensan cuando ustedes les preguntan por la comunidad de Uninorte? Bueno, en Uninorte viven personas de excelentes calidades humanas, tengo varios amigos en Uninorte, de hecho una de las candidatas de Cambio Radical es Mónica Borrero Pulgarín, Mónica nos está acompañando como candidata al consejo con Cambio Radical número 12 y antes de Mónica yo había estado ya en unas reuniones en diciembre, estuve en unos procesos allá en las novenas de Navidad, pienso que en Uninorte está gente, como decía ahorita, de grandes valores humanos, con muchos sueños y muchos propósitos. ¿Qué necesitan ellos? Articular propuestas con el municipio, con diferentes entes del orden departamental, nacional, pero que sea el municipio un articulador de todos estos sueños y propósitos. En el tema deportivo ellos tienen también muchos propósitos, cerca tenemos digamos que el Polideportivo del Norte, hay que acompañarlos en muchos procesos digamos que de construcción de tejido humano, de mejores relaciones digamos entre la misma población de Uninorte, pero ante todo apoyo para sus emprendimientos empresariales, apoyo para terapias de familia, apoyo para procesos educativos y formativos y personas como dije ahorita con grandes sueños y propósitos. Bueno, en Uninorte hay diversas poblaciones, los afectados por la invernal, las personas que han sido desplazadas por la violencia, muchas personas del nivel 1 del CISBEM, madres cabeza de familia, yo siento que Uninorte requiere mucho más empuje en programas productivos, en proyectos donde asociemos la comunidad, yo creo que es una gente muy buena que merece oportunidades, Julián Latorre a Uninorte le traerá oportunidades de tener parque, porque ni siquiera parque tienen más de 735 familias que habitan allí en ese sector, yo creo que con pequeños gestos donde a la comunidad la unamos vamos a hacer muchas cosas importantes por Uninorte, Uninorte es de gente buena, Uninorte le vamos a generar espacios educativos, espacios culturales, la Casa de la Cultura Popular también estará en Uninorte, yo creo que hay muchachos que hoy los vimos rapeando aquí en la Torre del Parque y que tenemos que darle espacios para todos, Buga tiene que ser una ciudad incluyente y aquí en Uninorte lo demostraremos. Bueno, para mí Uninorte es un sector de la ciudad muy importante, de familias muy queridas, tengo muchos amigos y amigas allá, gente que conozco desde hace muchos años, con los cuales he compartido cuando mi padre, que venimos de grasas, de soya, de finca, de colandirio en su momento y de toda esta industria de la ciudad, hemos compartido con muchos de ellos y que efectivamente hoy habitan el barrio Uninorte, allá hemos hecho actividades sociales, vamos a trabajar por Uninorte para que los niños tengan su actividad de deporte, recreación, cultura, educación y demás, también para que los jóvenes lo hagan, con el fin de tener un niño sano, un joven sano y un adulto sano, que es lo que buscamos en una sociedad tranquila. Vamos a trabajar para que Uninorte tenga programas productivos, capacitaciones y que haya fuentes de empleo para ese sector tan importante de la comunidad. La verdad que hemos estado allá en actividades sociales, hicimos allá en pasados días, muy bien recibidos por las familias, les agradezco mucho ese recibimiento tan especial. Hay muchas madres queridas allá con ganas de salir adelante con sus familias, luchar, perseverar por sacar adelante sus hijos. Uninorte se me viene a la cabeza que es una gente humilde, una gente llena de buenos principios, de sanas costumbres, gente que ha estado en la parte rural plana, cerca del puente de Media Canoa, del Cauca, gente pescadora, gente que vive de la arena, gente trabajadora, La Palomera, Puerto Bertín, Porvenir, La Trozada, toda esa gente maravillosa, gente trabajadora, gente luchadora, gente con mucha tenacidad y perseverancia. Y se me viene a la mente Uninorte que están colmados, es de deseos de que el Estado, la mano amiga del Estado llegue allá. Tienen necesidades básicas de recreación, de deporte, los niños, los juegos, la infraestructura. Yo pienso que hay que mejorar, inclusive el tema de seguridad, de convivencia, o sea, hay que mejorar todo ese entorno, el pavimento de las partes exteriores. Entonces hay que construirle un mejor futuro para ellos. Entonces vamos a trabajar unidos para que este Uninorte sea una gran ciudadela habitacional. Esperamos que con este ejercicio democrático, participativo, ustedes tengan una luz sobre lo que piensan ella y ellos, de lo que van a ser de llegar a la alcaldía de la ciudad de Buga y de lo que nos espera a nosotros los gobernados.